A las 3 de la tarde, a la hora de... no de Lola, de Elvira. Elvira, nuestra prestamista de confianza. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, de estar acá con nosotros los sábados a las 3 de la tarde, donde vamos a estar aprendiendo mucho. Y es que me gusta cada vez que hay un nuevo tema, porque nos hace estudiar y ser mejor. Bueno, expande nuestra manera de pensar. Sí, sí. No, es que vamos a estar como que una hora acá y diciendo sandeces, pues imagínate. No, pues entonces nos obliga a estudiar, a prepararnos, porque mucha gente espera de estar actualizado en el mercado, de saber aprender cómo hacer más dinero, cómo ahorrar más dinero, cómo utilizar, cuáles son los programas nuevos que están llegando, cómo están los intereses, cómo está el mercado. Los otros días me levanté, Elvira, y vi unas noticias en Telemundo. Oh, el mercado va para abajo. Empecé a buscar y dije, oh my God, ¿qué va a pasar? Todo nervioso, ¿no? Todo nervioso. Tuve que ir y hacer algunos researches y buscar a Google y ver las estadísticas, a ver qué es lo que estaba diciendo. Y es que tienes que guiarte porque a veces las noticias son parte de la especulación del mercado y a veces una mentira repetida llega a ser hasta una verdad. Eso siempre lo he escuchado y es así. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? El tema de hoy es, ¿qué está pasando con el mercado? El mercado, no sé si de producción me lo tienen por ahí, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Se estará cayendo el mercado? ¿Se va a caer? Bueno, vamos a ver, porque yo siempre he dicho, Elvira, que los números son los que hablan. Y bueno, me tuvieron. Bueno, cuando yo vi Telemundo hablando de que una acción, yo no sé mucho de las bolsas de valores, pero que una acción estaba cayendo. De hecho, las bolsas de valores es uno de los indicadores más importantes a la hora de saber cómo está la economía. Pero es uno de los cinco más importantes, según un artículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Así es. Hay más indicadores de los cuales, vaya la redundancia, iba a decir, indica, pero que reflejan qué es lo que está realmente pasando con el mercado. Y bueno, de eso vamos a estar hablando. Según un artículo que vimos ahí en Google, que está muy bueno, porque decía muchas cosas que uno constantemente habla, y está hablando de cinco factores, de los principales factores, porque hay muchos factores, pero hay cinco principales factores que te dicen y te dan una tendencia de cómo está la economía. Sí, cómo se está moviendo, qué dirección está tomando. Exactamente. Bueno, vamos a ver cuáles son esos cinco factores y para tomar una conclusión de qué está pasando, que se irá a caer el mercado. Muchas personas están, yo compré casa hace unos meses, se irá a caer. Bueno, mira, tú también compraste. Entonces, producción también compró casa. Y me estoy preparando para otro, Juan Carlos, así que me duele que no caiga. Pues, pues, entonces sí. Preparamos, pero. Yo tengo pensado, comprar dos el año que viene, o sea, vamos a ver, ojalá que no se caiga. Y si se caiga, pues, que se caiga, bueno. Lo voy a tener que lograr como la vez pasada. Pues, sí, como la vez que... Bueno, para aquellos que no conocen, Elvira compró casa seis meses antes de la caída más grande, en cien años, que ha tenido la historia de los precios de las casas. ¿Y cuándo fue eso? En el diciembre del 2006. Así es. Después, casi ya al 2007, empezó a caer, a caer los precios. Bueno, más bien empezó a finales del 2017. Quizá fue un poquito más de meses. Pero, bueno, ¿qué pasó con eso? También le vamos a contar, para aquellos que no hayamos hecho unos cuentos, de, bueno, ¿qué pasó con esa casa? ¿Elvira se volvió más pobre? ¿O qué hizo Elvira con esa casa? Bueno, eso es para aquellas personas que compran casa a... Porque uno nunca sabe. Cuando compramos casa es una inversión. Puede ser una inversión corta o puede ser una inversión larga. A largo plazo. A largo plazo. Entonces, todo depende de la mente que esa persona tiene y cómo se va a mover con la economía también. Exactamente. Bueno, pero vamos a hablarles sobre eso. Pero, Elvira, todos los años tú traes algunos regalos para las personas que nos están siguiendo hoy. Entonces, producción, si nos enseña qué nos trajo Elvira y qué hay que hacer para ganarse estos regalos, Elvira. Mira, súper sencillo, Juan Carlos. En primer lugar es mirar este video. Darnos unos likes, unos corazoncitos, unos comentarios. Después puede elegir tres números del 1 al 75. Y, obvio, también tenemos que compartir este video para que ahora más gente también se dé cuenta de lo que nosotros estamos conversando aquí con ustedes. Entonces, son tres cositas. Seleccionen sus números, comparta el video y denos unos likes, por favor. Así que eso es lo que se necesita para que el día de hoy se pueda llevar lo que nosotros le estamos mostrando aquí en la pantalla. Lo cual a mí me parece una muy buena selección. Tenemos un sartén ahí disponible para todos. Juan Carlos, mira nomás qué bonito sartén. Y es un extra sartén para la familia grande. O los que nos gusta comer. Unos mixing bowls, está un set de platos y también algo para el automóvil para que puedas sostener tu teléfono mientras se vas conduciendo. Bueno, manténganse por ahí porque hoy tenemos un programa especial. Y les vamos a explicar, producción, si me dejas por aquí. Aquí estoy. Hoy tenemos un programa especial y les vamos a decir en unos minutos por qué es un programa especial. Así que no se me pierda que hoy va a haber sorpresa en el programa. Sorpresa. Así que no se me pierda. Producción, ve preparándome algo especial por ahí. Ya está preparado. ¿Ya está preparado? Bueno, vamos a... Podría ser producción. Siempre producción me tiene sorpresas por ahí. Entonces, ojalá que estén en el mismo canal de sorpresas. Y entonces, bueno, manténganse por ahí porque se va a esperar a la hora de qué es la sorpresa que tenemos para hoy. Así que, bueno, sorpresas son sorpresas. Manténganse por ahí. Y bueno, vamos a hablar sobre este artículo que... Manténganse siempre producción, por favor, el título. Sí, el tema de hoy. Se caerá el mercado. Y vamos a hablar sobre las estadísticas de julio. Pero antes de ver las estadísticas de julio que tenemos... Cuando hablo de las estadísticas de julio, vamos a estar hablando de qué ha pasado en los últimos 10 años y qué está pasando en julio, porque tenemos todo actualizado. Y para eso vamos a estar utilizando las estadísticas que salen del GRBR. El GRBR, para los que no conocen, es la base de datos que tiene todos los realtors acá en Las Vegas, en específico. Vamos a estar viendo específicamente de Las Vegas, pero también vamos a estar hablando de Estados Unidos, de cómo están las estadísticas en los Estados Unidos. O sea, vamos a ver qué está pasando en los Estados Unidos y vamos a ver qué está pasando en Las Vegas. Hoy está el tema súper importante. Usted no se va a querer separar de ahí porque tenemos sorpresas, tenemos regalos que se van a estar ganando. Y bueno, vas a ver ahora cómo está la economía, porque cada vez que oigo esto en la televisión, que se está cayendo la bolsa de valores, créeme que me pone... Nos pone a uno nervioso. Nos pone nervioso. Y entonces, bueno, vamos a ver los números. Yo siempre digo qué es lo que hay. Entonces, producción, ¿estamos listos para la sorpresa o...? Para los números, una de dos. Yo... ¿Qué sorpresa? Ah, vale. Entonces, sí, producción, ¿era la misma sorpresa que teníamos? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, entonces, bueno, yo voy a sorprender. Tenemos una sorpresa por acá. Y si mi asistente me pasa por acá la sorpresa, Elvira, mire lo que tenemos acá. ¡Guau, gracias! Aquí tenemos un que, por lo que no sabe... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Gracias, gracias! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Happy birthday to you! ¡Eh! ¡Gracias! Hoy es el cumpleaños de Elvira. Y tenemos aquí para que festeje una botella de, bueno, mi sangría preferida española. Lo más exquisito por acá. Bueno, acá también tenemos un balón. ¡Feliz cumpleaños! Un beso, un beso. ¡Felicidades! Bueno, aquí te voy a... Te van a estar aguantando todo esto por acá. Miren el cake. ¡Perfecto! ¡Mire qué lindo pastel! ¡Felicidades, Elvira! ¡La toca! ¡La toca! Así que, si usted no ha felicitado, Elvira, pónganme ahí abajo. ¡Felicidades, Elvira! ¡Porque hoy cumple Elvira! Bueno, ahí lo vamos a... ¡Ay, gracias! Ahí lo vamos a... Ahí lo vamos a dejar, pues, nada. Muchas felicidades. Gracias por estar acá. Compartiendo el cumpleaños con todas aquellas personas que están por ahí. Vamos a ver cuántas personas le dicen felicidades, Elvira, por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ser de Buenavibla! A Elvira que... ¡Felicidades, Elvira! Este es el ejemplo de la que no... Estamos... En el cumpleaños y sin embargo estamos aquí porque... En Happy Birthday. Compartiendo este tema muy bueno que... ¡Ay! ...que vamos a estar hablando hoy. Bueno, por acá tienes a Jety Magana que te está diciendo el Happy Birthday. Tienes a Jillian Pérez, dice felicidades, Elvira. ¡Gracias! a Mircelle está por ahí conectada y también dice Mircelle nos dan felicidades y Lenny Moreno también está diciendo wow, hermoso, es el mejor equipo claro que sí, esto es un equipo de detalles y bueno, ahí le teníamos un aso y no sabía que lo teníamos por ahí no, no, eso sí sí, pues bueno entonces también tenemos a Mircelle dice, Lenny, cumple el vida tenemos Ana Mesa por ahí que está conectada, dice felicidades o Doniel Hernández también está diciendo felicidades Elvira dice Ana Mesa, ¿cuántos cumple? te voy a decir que no te puedo decir porque bueno, dice Milady Reboído verdad, ese equipo es lo máximo pues claro, tratamos de siempre sorprender y tener detalles, gracias Milady Rosario Milor Vicente, dice felicidades Anser, gratulación por ahí, felicidades bueno, dice Ana Mesa un plazo mucho, muchísimo más felicíteme a Elvira por favor felicíteme acá Elvira está cumpliendo año hoy nuestra prestamista acá y bueno, un aplauso Elvira un aplauso Póngale ahí, felicidad de Elvira acuérdense que Elvira es la que trae los regalos así que conviene que Elvira traiga buenos regalos también, sí, claro que sí Ale Barber está por ahí está mirando pues feliciten, feliciten a Elvira que hoy está de cumpleaños y está aquí trabajando para ustedes gracias por las felicitaciones que tenemos por ahí y bueno, vamos vamos allá vamos a ver el tema muchísimas gracias por esa felicitación esa buena vibra gracias que pues alegran el día uno ¿verdad Elvira? claro, eso es lo mejor es que nos gusta nos gusta que que nos este día siempre es un día especial el día de cumpleaños de uno uno siempre le gusta ser reconocido la persona a todo ser humano le gusta ser reconocido y bueno es universal el día de cumpleaños y nada pues muchísimas gracias a Elvira por compartir aquí con todas estas personas gracias o Carlos un buen día para contar todas nuestras bendiciones también exactamente es un muy buen día es un muy buen día entonces bueno vamos entonces a dice Zayla Giselle también está por ahí felicidades Elvira gracias entonces vamos entonces producción estamos listos por ahí para hablar sobre qué está pasando con el mercado oh no no estamos listos por ahí por favor no puedes dejarlo las cosas están en vivo me pones por ahí cuando producción se lo olvida en fin la que me quita a mí del aire y ponen Elvira ahí congelada yo no sé que es peor si la como es la muerte la enfermedad el remedio el remedio la enfermedad entonces vamos a dar duplicado acá entonces lo que les voy a estar enseñando es estuvimos buscando bueno vamos a hablar sobre economía está enseñando por ahí en Telemundo que hay una acción una no sé qué bolsa de valor está cayendo por ahí y esto puede se representar una una nueva recesión de la economía eso es lo que vamos a estar hablando hoy si producción eso fuimos buscamos en Google Google mi mejor amigo para yo poder ver y bueno esto yo siempre busco las informaciones en inglés porque una vez estaba en el 100 yo creo que he hablado de esto anteriormente cuando estuve estudiando en el college acá en Nevada uno de los proyectos que me hicieron buscar era de la información en internet cuáles son los idiomas más usados en internet bueno Google y el internet surgió acá en los Estados Unidos por lo que un gran por ciento cuando estaba haciendo esa investigación casi el mayor por ciento de la información que está en Google y todo el internet está en inglés entonces cosa que me puso un poco triste porque yo dije wow que yo cada vez que yo buscaba algo en español casi siempre había algún artículo pero es que la mayoría de las personas comparten estos artículos lo hacen en idioma inglés para que más personas puedan verlo entonces por eso bueno esta muela es para decirle que bueno esto lo busqué en inglés para buscar la mayor cantidad de información posible y encontré un artículo producciones si estamos listos a la una a la dos y a las tres bueno entonces encontré este artículo se llama thebalance.com y que habla sobre indicadores de la economía de hecho me dice que empezamos leyendo esto déjame ponerlo un poco más grande ok de la cómo es la economía el outlook de la economía del 2019 para adelante para adelante ok eso es lo que significa y entonces bueno estuvimos viendo aquí y nos paramos en el primer párrafo porque nos decía que la economía de los Estados Unidos se veía sana de acuerdo a los indicadores económicos y entonces ahí mismo nos paramos y buscamos cuáles son los indicadores económicos pero mira ya nos estaban dando algunos otros parámetros por acá son parte de los indicadores ahí en el artículo el gross domestic product era también uno de los indicadores que también dice algo de la el GDP que es lo que se llama GDP o en inglés en español sería producto interno bruto tengo una imagen te puedo corroborar lo que acabas de decir ok oh los idiomas hablados online oh mira acá producción nos está nos está poniendo la cantidad de idiomas producción o los usuarios que los idiomas más usados online los idiomas más usados en línea entonces cuando estamos buscando una información lo más probable es que la mayoría de la información la pueden nos encontrar en inglés chino y después en español 536 mil millones de websites son en inglés y la razón por qué China es inclusive China es un solo país pero China es uno de los países con más población del mundo o es el más grande o estaba la India o China bueno por ahí está pero por eso China tiene uno de los indicadores o de las búsquedas más grandes online porque hay tanto chino por ahí que posiblemente por eso y después está en español español es el tercer más salario miren para eso y después el japonés no es ni yo pensaba que era español francés inglés que los idiomas el francés está abajo miren para eso los arábicos están todavía por encima porque es por la cantidad de personas la cantidad de personas que hablan el idioma también entonces por eso pero mira sin embargo inglés por eso el inglés es no hay tan posiblemente haya más personas que hablan chino que hablan inglés o que hay más de hecho hay más población que hablan chino que hablan inglés pero sin embargo la búsqueda como decía como inglés es el Google y todo el internet se creó acá en los Estados Unidos bueno por eso hay más indicadores y de hecho por eso inglés es casi que el idioma universal ok así si usted aprende inglés pues puede comunicarse casi en el mundo entero entonces profesión volvemos acá y bueno estamos viendo de algunos que ahora vamos a ver exactamente estos indicadores económicos más profundos pero bueno también otra de las cosas que se mira aquí es el GDP que es el Producto Interno Bruto o lo que decía acá como Growth Domestic Product en inglés bueno y bueno nos enfocamos más bien en lo que es vimos algunas cosas por acá que también vamos a mencionar y después vamos a ir a lo que es los indicadores económicos que es lo más importante que eso es lo que digo que son cinco indicadores económicos que más va a estar indicando pero Elvira si me ayudas por acá yo creo que él es mejor traduciendo que yo sí entonces en este artículo en la primera parte nos está diciendo cuántos indicadores son y cuáles son los más importantes obviamente hay muchos pero son los cinco más importantes que determina la economía en el párrafo sí donde dice el overview que viene siendo el siguiente párrafo de cómo se está mirando la economía en los Estados Unidos en este año parece que estamos en una cantidad de un pequeño descanso de un 2.1% en el 19 a comparación al 3% en el 18 entonces este indicador dice que todavía estamos más sanos en la economía que estuvimos en el año pasado es lo que está diciendo en esta parte del artículo bueno bueno espérate estamos es un indicador sano pero está diciendo que que va hay una como una tendencia de que va a disminuir un 2.1% en el 2019 de un 3% que hubo en el 2018 eso significa que estamos un poquito más fuerte que en el año anterior no no lo creo mira a slow down a slow down es que se está parando se está parando está parando entonces si se está parando menos en el 19 que el 18 yo creo que dice will slow 2.1% en 2019 de 3% o mientras mientras más el incremento de el slow down es el peor de la economía al revés switch es el número negativo no 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 es al revés mira mira dice presidente trump prometió incrementar la economía a un 4% mientras más por ciento del PIB del PIB pues mejor está la economía correcto pero ahí dice que se está retalentizando ese pequeño por ciento que se está y que disminuyó un poquito eso pero y aquí y es lo que quiero quiero decir porque es confuso es confuso y puede traer lo estuvimos leyendo por por varios tiempos y tuvimos que determinar exactamente a qué se estaba refiriendo antes de terminar y el tema el tema es el siguiente que muchas veces una recesión a veces si la economía está creciendo en este en este sentido y acuérdense que vamos a hablar ahora de los cinco indicadores más importantes estos son temas generales pero si si el indicador está subiendo que cada cada año está subiendo un 3% y ahora no subió un 3% subió un 2.1 eso ya ya indica quizás una recesión pero bueno no es el caso de una recesión el inicio de este documento dice que que la economía se está viendo bien saludable y vamos a ver los puntos esenciales de que cuáles son estos 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 indicadores cuáles son los aquí dice leading economic indicator and how to use them cuáles son los indicadores económicos que que están en el liderazgo y cómo cómo usarlo cómo entenderlo y bueno acá los primeros indicadores que vimos está hablando de los intereses de la tasa de la tasa de interés que es lo que mueve el mercado de nosotros exacto me decís el primero y el primero bueno Elvira cuéntanos porque bueno eso sí tiene que ver tú todos los días todos los días entonces cómo está en este cómo en este mes está comportando la tasa de interés en este mes la tasa de interés está comportándose muy bien Juan Carlos comparada con el mes pasado comparada con el mes pasado el mes pasado ha bajado todavía un poquito más del mes anterior la semana pasada esta semana que acaba de pasar de lunes al viernes estuvo un poquito movido mucho la tasa de interés porque el Dow Jones se estuvo moviendo mucho también y esto se nos hace que nos muevan mucho pero en sí en este mes de agosto la tasa de interés ha bajado un poquito más que el mes de julio anteriormente entonces nos hemos nos hemos comportado nos hemos mantenido muy bien en la parte de la tasa de interés como hemos leído anteriormente o hemos conversado anteriormente las tasas de interés el día de hoy están equivalentes hace del 16 hace dos años y medio de la tasa sí porque el que compró casa en el 2018 17 18 lo compraron ya con tasa de interés como un 5 y algo yo vi que estaba yo dije y eso era era súper bueno tener un 5 25 un 5 y tres cuartos un 5 y medio estaba muy bien la tasa de interés yo ahí cuando empecé yo dije ay mi madre se me va a acabar la carrera de 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 real estate se va a acabar porque si siguen subiendo quien va a poder comprar casa eso es un indicador muy importante para ver la liquidez el segundo indicador que habla de este artículo de de cómo sigue la economía se llama bueno en inglés dice Durable Goods Order Report Report y qué quiere decir ese Durable Goods Order Report es la confiabilidad en que las personas compran artículos de tres años o más de duración de duración por ejemplo refrigeradores los carros la lavadora la secadora que son artículos que van a durar la estufa tres años o más y y también el país compra lo ven a nivel de de consumo también está el nivel de consumo en otras palabras también se mide del país y de la persona y también estamos hablando de maquinarias grandísimas estamos hablando como de esos de esos maquinarios de construcción como las aviones también es una cosa que dura más de tres años que es algo grande pero herramienta de de building equipment que viene siendo varios de esos tractores y de las máquinas que se usan para construcción también que cuestan hasta un millón de dólares o más por cada cada máquina estamos hablando de esos son los durable goods a los que se está refiriendo aquí en este artículo en este artículo y acá nos estamos cuando fuimos a qué cosa era estos durable vimos algunos algunos por ciento dice que que desde mil que estos artículos que la gente compra ha incrementado por un 2% en junio del 2019 increase good increase by 2% in junio del 2019 so ha incrementado increase yo sé que tú tienes uso de peruelo pero increase yo estaba pensando que estaba en la primera línea donde dice when durable goods decrease and increase aquí aquí estoy leyendo so dice que en junio del 2019 el incremento subió se ha subido y bueno mira aquí está con lo que estamos diciendo que ha incrementado el país está está comprando comercial como sería como aviones comerciales también se ha invertido en la comunicación se ha invertido en vehículos bueno y otras otras cosas que se han visto entonces estamos bien ahí está incrementando el porciento eso es la confiabilidad que el país tiene en que la economía está creciendo y se está invirtiendo porque dice según este este artículo que estábamos leyendo si las personas piensan que la economía está mala no compra nuevos artículos pues mantienen los artículos que ya tenían y miren ustedes si usted tiene una lavadora y usted dice no la economía se está cayendo usted compraría una lavadora nueva no lo más lo más probable déjame guardar un poquito de dinero pero si hay buena actividad de consumo y la economía está bien la gente compra artículos y entonces así hace que la economía crezca en este caso este indicador que es el segundo indicador también está positivo el país está invirtiendo y económicamente las personas también están y en cosas grandes Juan Carlos mira 75% en aviones entonces quiere decir que estamos hablando de aviones que son commercial great aircraft quiere decir millones de dólares por un avioneta un avión entonces ya tenemos de dos dijimos que vamos a hablar de cinco importantes el primero es las tasas de intereses que también están se están bajando quiere decir que la economía se mueve y se mueve más rápido y está ventajando y está produciendo y después tenemos la confianza en que las personas compren artículos durables que son caros que duren más de tres años eso es lo que se le llama estos artículos durables lo otro el tercero es el stock market el stock market aquí está y bueno ahí sí hubo una caída a los otros días pero creo que ya está un poco de nuevo pero el stock market se mueve todos los días entonces esto hay un día que está súper bien otro día que está mediano otro día que se vuelve a subir otros dos días que se vuelven a bajar el mercado del stock siempre se está moviendo y aunque tuvimos una mala semana la semana pasada si miramos antes de esa semana las últimas cuatro semanas estuvieron súper fuertes en el stock market y mire esto que sale aquí en este reporte indica desde el 2011 cómo se ha movido y hasta ahora va para arriba el down jump utility que fue ese el que hablamos otro día entonces baja y sube pero es que las noticias si se deja guiar por las noticias el día que está un poquito más bajo es el día que te dicen que la economía se está tronando nada más porque ese día pero no te dicen los cuatro días que estuvo muy bien y estuvo sano el mercado ya te digo las especulaciones así es entonces vamos a hablar sobre el cuarto cuarto factor indicador económico que también tiene más influencia en que se vea que se ha que la tendencia de la economía y es el manufacturing jobs estos son los trabajos de grandes industrias que hay que dan empleo por supuesto y en otras palabras dice que cuando la factoría las empresas incrementa hay más empleo y entonces pues los indicadores económicos también están bien correcto entonces aquí en este artículo estamos mirando que hay mucho trabajo todavía abierto para las personas que están interesados en esa clase de trabajo que en este momento los manufacturers tienen trabajos abiertos pero no se han podido tomar porque parece que hay un bajo de las personas calificadas para hacer ese trabajo entonces una vez más la manufacturing está muy fuerte y eso lo podemos mirar aquí en nuestra economía de Las Vegas Juan Carlos mira cuántas Tesla abrió su factory de baterías aquí hace cuánto dos años atrás tenemos la factory que abrió Tesla en Reno que también es parte de Las Vegas y ahora abrió una otra factoría de baterías también en la parte de Reno por el lado de Carson City y están abriendo su tercera factoría y mira aquí cuando tú le das a ver estos tipos las estadísticas de estos manufacturers y yo nos está diciendo que hay 12.75 millones de americanos en manufacturing jobs y que dice que estas personas que el promedio el promedio de salario en este es de 84 mil dólares son buenos salarios estamos hablando de buenos salarios que la gente que incluye muy buenos beneficios pensión seguro médico y también nos está indicando de que el año anterior estaba a 66 mil 847 dólares aquí está de average o el el estimado eso ha incrementado cuánto está ganando la persona hubo un aumento de 27% entre el año anterior el 17 no el año anterior a este año Juan Carlos por ese punto también entonces estamos bien vamos vamos a ver el otro el otro punto donde no este es el quinto primero vamos vamos a hacer un recap entonces intereses es uno los intereses son uno los productos durables es dos el stock market es tres y el cuarto el cuarto fue el manufacturing y el último el quinto es el los permisos de construcción y por qué usted dirá bueno y qué tiene que ver los permisos de construcción con eso bueno dése cuenta que cuando usted o no usted cuando estos millonarios van a hacer nuevos edificios y no estamos hablando solamente de casas estamos hablando de de todas esas cuatro hay 24.4 billones ahora en construcción aquí en Las Vegas pero en Estados Unidos hay millones trillones de 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 personas millonarios invirtiendo van a son es dinero que se pone ahí y ya casi vamos vamos ahora a la rifa pero vamos a terminar esta idea así que si no han puesto tres números del 1 a 75 póngalo porque ahora vamos a estar sacando el primer regalo quién se ganó ese primer regalo entonces hay cuando unas personas están pidiendo permiso ese es el primer el primer factor que tú te das cuenta de cómo está la economía porque si estos millonarios no es como usted como yo estamos comprando una casita y estamos viendo a lo mejor el más adelantado que tiene dos tres cuatro cinco casitas y están hablando de inversiones y dónde ponemos el dinerito no esta gente tiene ingeniero estadístico no están poniendo veinte mil o treinta mil dólares que es lo que más o menos uno tiene para poder invertir y esto no 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 la gente está poniendo billones en proyectos porque tiene que empezar con pedir permiso a la ciudad por lo mínimo seis meses o un año antes de la construcción de ese de esa casa entonces eso nos da un indicador bastante adelantado si esos millonarios piensan que la economía va a caer deja de pedir permisos y deja de tratar de proyectar en el futuro si van a seguir creciendo o no y nosotros buscamos por ahí una estadística para ver cómo se medía esto y bueno encontramos terminamos encontrando esto y esto dice United States Building Permits y es una gráfica desde 1969 por allá hasta el día de bueno aquí dice 2013 ese de 2014 bueno usted debe estar por aquí bastante cerca de aquí del 2002 casi son nueve años bueno si más o menos está por ahí debemos estar por ahí no viene muy específica la tabla pero esto esto fue me imagino que sí porque mira aquí hay dice que hasta julio del 17 del 10 del 10 ¿qué dice? del 19 ¿no? estos son pronósticos acá de 2019 desde octubre noviembre aquí está de agosto mira cuántos hay aquí cuántos son los pronósticos que están sacando para estos meses y ya parece que mira inclusive tienen los de septiembre y los de octubre de este 2019 parece que la gente los paga ya por adelantado ¿qué sé yo? recuerda que las construcciones tienes que sacar el permiso antes este es el pronóstico este es el pronóstico este es el pronóstico que va a ver ¿ok? entonces pero bueno aquí está la gráfica de un historial de los permisos y fíjense para que ustedes vean acá mira estamos este es el 2002 según esta gráfica miren lo que pasó en la crisis mira aquí está la crisis la crisis de los 70 mira como la crisis de los 70 se puede ver clarito eso es un indicador súper déjame poner la gráfica un poco más grande termina bien pero mira y esa fue la crisis que tuvimos hace 9 10 años mira la crisis de los 90 se ve muy bien clara aquí la crisis de los 80 y la crisis de los 70 para que tú veas pero miren como la crisis del 2008 fue una de las crisis más grandes yo siempre se lo he dicho esto es otra gráfica que me lo demuestra tengo otra gráfica por ahí también que me demuestra déjame ver cuál es bueno esta no es esta 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 es una gráfica también que me demuestra cómo en el 2008 este es el el indicador de los precios de las casas en los Estados Unidos desde 1900 100 años y este indicador me mostraba acá de que miren miren cómo se bajó acá mira ahora vemos otra gráfica vemos esta otra gráfica donde dice que cuando hay permisos las personas paran de pedir permiso cuando están cuando estamos mirando que la economía no está fuerte o cuando la persona tiene el miedo de invertir y deja de pedir esos permisos ahí muy claro se ve de que en ese tiempo ya decidieron parar y pedir los permisos de construcción ahora miren en estos momentos cómo ha subido y cómo ha subido y cómo sigue subiendo aquí está pidiendo sus permisos todavía no hay no hay ningún indicador no hay ningún indicador que cómo se llama que diga que no la economía está cayendo aquí producción de qué se está riendo producción que no nos comparten con nosotros lea el comentario de Gilean eso parece un ataque al corazón no no Gilean no es un ataque al corazón eso es es un ataque al bolsillo no porque se refiere a la estadística estadística sí así el guión un electrocautograma parece con un impacto el corazón pero bueno esto está indicando acá esto está indicando acá que bueno hasta ahora ve cuando hay esta caída cuando usted ve esta caída es que personas están millonarias no es personas no es como tú como yo están dejando de perder confianza en el mercado y entonces dejan de pedir permiso para poder hacer construcciones bueno en este momento precisamente en Las Vegas hay 24.4 billones que no estaban el año hace años atrás verdad Las Vegas está construyendo y así está pasando mucho eso la confiabilidad todavía está bien alta no no hay problema de eso entonces ahora sí vamos a pasar a una estadística y después vamos a hablar más específico de qué está pasando aquí en Las Vegas esto que he hablado es a nivel de país y la hacemos para cuando sí vamos a hacer la rifa antes de la rifa para cuando voy a decir que ahora vamos a la rifa y después vamos a pasar a esto dijiste de la estadística oh dije de la estadística excuse me entonces vamos a vamos a vamos entonces ahora a pasar a la a la rifa y después vamos a ver qué está pasando con las estadísticas de acá de Las Vegas vamos a estar hablando hasta ahora fue todos los indicadores los indicadores más grandes que tienen acá de cómo está la economía están bastante bien la mayoría de ellos la bolsa de valores está temblando un poquito por ahí pero yo creo que ya se recuperó un poco de cuando estaba seguro la bolsa de valores estaba en california seguro la bolsa de valores estaba en california por el terremoto por eso tembló entonces está diciendo la gente por acá rifa, rifa, rifa dice Isabel Gómez compartido a grupos de venta pues muchísimas gracias Isabel gracias a todas aquellas personas que comparten en los grupos por favor si lo pueden poner en las pulgas en las que no son pulgas en los piojos en las chinchas bueno en todo si pueden compartir este video para que otras personas sepan que está pasando con la economía que estamos acá hablando en español al punto y como es ahí a lo que bueno al vivo y en directo entonces Elvira ya está preparándose para darle vuelta al bombo y que tiene que hacer poner tres números del 1 al 75 ponga tres números del 1 al 75 tenemos 75 bolitas ahí en ese bombo Elvira le va a estar dando vuelta y si la suelta el otro el otro le va a estar mira ya Elvira acogido de granabilidad así que ponga tres números del 1 al 75 para que pueda estar viendo comparte comparte dice mira ya compartí bueno póngame ahí quien compartió para saber quiénes son la gente chévere de verdad gracias mira Juan Carlos el 11 es el número 11 que tenemos el día de hoy el número 11 dice Néstor lo haces compartido gracias Néstor quien dice yo fui yo fui así tenemos hay una persona recuerde que para ganarse el premio pues tiene que compartir así que si no comparte pues no se va a poder ganar el regalo así que comparta por favor para que se pueda ganar el regalo bueno quien tenemos afortunada es afortunada afortunada es mujer Nora Corrales Nora Corrales un aplauso a Nora Corrales a ver Nora hoy el internet está super Nora Corrales le puso yes yo aquí estoy wow hoy el internet parece que cosas están mejorando con todas las quejas que le hice no es que hablé tantas cosas de Cos que bueno ya parece que nos dio nos dio chance entonces si a ver a ver a ver a ver que es lo que te vas a llevar el día de hoy tienes diferentes cositas que elegí tienes cuatro cosas ahí en la mesa el día de hoy tienes unos mixing bowls tienes la planta para el celular para el carro para que no se te mueva lo cual me han dicho un buen comentario que trabaja muy bien tenemos un set de 20 piezas una vajilla de 20 piezas para su casa y tenemos también una cacerola grande vamos a ver los platos yes que bonito ser el plato un aplauso para Nora felicidades Nora tienes que recoger tienes una semana para ir a nuestra oficina por favor mandanos un mensaje con tu número de teléfono a nuestra página para poder enviarte la dirección está bien pesado pero a mí me encantan esos platos pero vale la pena mira que linos están 20 piezas 20 piezas apagón apagón produción ¿qué hiciste produción? mira que lindo esto es lo que me pasa cuando trabajo con cubanos que están acostumbrados a los apagones tú no sabes lo que son apagones ¿no? sí cuando nosotros cuando lloría mucho de México los fruelos le pegaban a la línea así se nos iban así es así está la producción que a rato tiene un apagón por ahí le voy a pagar 100 pesos por estar apagado no por eso yo creo que eso es esto pero muy buen set felicidades se le cuesta que tienes una semana por favor mándanos un mensaje con tu número de teléfono Nora para que puedas pasar por esto pesado ay ay si se rompen los platos y Nora entonces después ah no no claro que no ahí están todos bien pedazos bueno vamos manténgase por ahí porque ponga todavía queda otro regalo que puede elegir así que si no he seleccionado sus números hágalo ahora ponga hay muchos números por ahí todavía quedan pocos queda estoy viendo por aquí que están el 40 está disponible el 9 está disponible el 12 está disponible el 19 23 estos números son los disponibles así que escuchen pero si no han puesto sus números todavía tres números por persona por favor esto yo creo que también viene de Cuba tres por cabeza entonces bueno el 38 está disponible 40 44 de 40 al 44 el 49 está disponible el 55 también tenemos los números del 55 47 al 60 y el número 74 si mi equipo de producción por favor nos ponen por ahí en los comentarios cuáles son todos los números que están disponibles ya se lucieron así que si quieres saber cuáles son los números disponibles para que se ganen los otros regalos que quedan pues entonces mira ahí ya están puestos mira Roger saludos Roger Roger Rodríguez saludos hermanos el inspector un aplauso para el inspector Roger uno de los mejores inspectores que trabaja junto con nosotros pues ahí está conectado gracias por estar ahí y por compartir este programa saludos a Jorge entonces bueno Roger este es el número que tiene profesor que está pasando ahí yo no sé por qué te voy a estar quitando como siempre no sé por qué me parece que Cox no tiene nada que ver con esta y esta vez se la vamos a quitar está por ahí conectado Fran Medina Jr acaba de comprar con nosotros saludos felicidades Fran es una casa lindísima Fran compró casa con nosotros la mamá y Fran padre hace casi un año compró casa también con nosotros y bueno tuve el placer de esta semana entregarle la llave de su casa la verdad que cogió un super deal super muy bonita en Summerlin una casa en Summerlin que está muy muy bonita ya está haciendo renovaciones ya le está poniendo el piso el primer día que le estaba entregando la llave pues ya estaba la persona que le estaba arreglando la casa y están súper contentos porque hay sorpresa pronto por ahí porque dicen que el que se casa casa quiere y el que por ahí hay sorpresa entonces bueno no soy chismoso pero bueno entonces nada contentísimo estamos que disfruten mucho la casa Fran ahí está diciendo gracias pues nada una familia muy bonita muy lindo sí gracias un placer siempre servirle todavía ahí queda uno de los hermanos que estoy seguro que ahorita se decide y compra casa también por ahí vamos a ver vamos a ver si nos prepara la sorpresa hay que prepararlo entonces dice Naye creo que mejor me dan trabajo a mí y será mejor la tecnología yo creo que vamos a buscar a alguien que nos ayude con producción nadie nadie tiene experiencia en en coger palos porque producción coge palos por el sitio dice producción que siempre la culpa la paga alguien tiene que pagar la culpa ¿verdad? bueno dice Isabel Gómez compartido en la pulga los mitoteros los mitoteros eso es otro grupo y otro más grupo de venta pues muchísimas gracias Isabel gracias a todas las personas que están compartiendo por favor pues eso nos da mucha vista entonces si quieren si tienen alguna pregunta nos pueden llamar o nos pueden también hay comentarios que tienen alguna duda con respecto a la economía o cualquier cosa pues estamos hablando sobre la economía sobre cómo está yendo la economía o sugerencias de lo que necesitan ustedes saber exactamente en otros capítulos en otros directos que quieren que nosotros hablemos así que pónganos su comentario por ahí Pedro Pedro Emilio también está ahí conectado está enseñándole casas a una de nuestros clientes parte del equipo del Super Casas Team acá en Las Vegas y entonces ahora parece que ya tiene un 10 y se conectó saludos a Pedro por ahí porque bueno gracias a él tenemos una una o dos personas que están viendo casas hoy por eso tenemos por eso es que nos distinguimos a diferencia de otra otro Real Estate tenemos un equipo de trabajo miren aquí miren para que vean lo que es un ejemplo un ejemplo de Latina acá su día su cumpleaños y producción no se cae a la boca elvira cumpliendo año aquí compartiendo información para ustedes Pedro Emilio allá hoy es sábado todo el mundo aquí trabajando me visita a las 10 de la mañana yo estuve en mi oficina ya exactamente y entonces de eso se trata de nosotros trabajar duro porque eso para eso venimos a este país ¿verdad? si es un feliz a lograr el sueño americano pero no es estar en el Tibir y Tabara ¿tú sabes lo que es la fábrica de media? eso es un dicho cubano media hora aquí media hora allá producción por supuesto dice que la fábrica de media en Cuba significa que estás media hora aquí media hora allá no estás haciendo mal entonces bueno vamos a pasar ahora a la estadística de acá pero bueno hay algunos comentarios creo que dice Carlos Baby Rafael dice que tal los intereses van cambiando para mejor o no si tengo a Home is Possible ¿cuándo puedo refinanciar? recuerde que cuando ustedes compraron con el Home is Possible estuvieron están firmando un contrato de 3 años entonces tienen un tiempo de 3 años son 3 o 5 Home is Possible o Home is Possible o el Ouija yo me estaba pensando en el Ouija el Home is Possible es un contrato de 3 años que usted tiene así que si no ha cumplido su aniversario de 3 años todavía pues obviamente todavía está restringido bajo esa regla si compró usted el programa de los 20 mil dólares el que era el programa ¿cómo se llama ese programa Juan Carlos? que se me ha olvidado a ver si te acuerdas el programa lo conté el programa lo conté decíamos pero no me acuerdo cómo se llama Hope Brings You Home ves que sí me acuerdo si usted compró bajo ese programa de Hope Brings You Home era una restricción de 5 años donde usted no podía refinanciar o vender su casa cada programa tiene su característica el Ouija tiene hasta 5 años y el nuevo Home is Possible for First Time Home Buyers que es el nombre realmente se fecharon de lo largo que está es una restricción de 15 años y el Ouija es de 5 años como lo acaba de mencionar Juan Carlos así mismo es entonces bueno vamos a ver el tema de hoy el tema de hoy para aquellos que se están conectando ahora mismo tenemos 33 personas por favor producción si producción dejara de estar en el chisme y pusiera el tema por favor de hoy si yo quisiera yo quisiera un día yo voy a mirar la cámara y voy a ver porque producción tiene que estar al tanto pero producción está así mira está viendo quién habla se llama se llama la otra vez la otra vez le tuve que dar una regañada porque comentan y él está en el chisme pero no me deja saber no comparte el chisme no sé dice mira lo que dice morí ahora tiene una frase que morí yo te digo a ti que hay cada cosa que uno tiene que aguantar pero bueno esto no tiene que ver vamos a hablar porque mucha gente vinieron aquí a saber de la economía de cómo hacer dinero de estar educado de cómo educarse en la finanza y eso es lo que estamos acá pero bueno entre el colículo de la chuga ¿verdad? entonces mira Juan Carlos una vez más me da más para hacer como dices tú un pequeño resumen los cinco factores más importantes de la economía eran bueno dijimos que era la tasa de interés que la tasa de interés si bajan eso es lo que empuja para arriba a la economía ¿correcto? eso es una número uno fue la tasa de interés y eso no fuimos nosotros lo que implementamos fue el artículo que dijo que era la más importante el número dos ¿recordás cuál era? si es la durabilidad es decir la compra de artículos de tres años o más tratando de traducir no sé cómo a veces traducir las cosas en español pero está más bien basado en que un indicador económico es basado en la confianza de las personas en comprar esos productos artículos grandes exactamente no de comprar una cafetera bueno aunque la cafetera también dura más de electrodomésticos puede ser hasta aviones o machinery o máquinas que están para las factorías o máquinas que vienen siendo ya para las aviones artículos grandes exactamente que duren más ellos lo definen como artículos que duran más de tres años tres años correcto entonces si las personas dicen según la teoría que si las personas compran nuevos artículos es porque hay confianza en la economía porque supuestamente si le dicen bueno se está al acabar la economía o no hay confianza en la economía las personas mantienen la lavadora vieja todo lo que yo lee el comentario entonces bueno eso es el segundo indicador económico que nos puede decir a dónde va la economía el tercero es la bolsa de valores la bolsa de valores obviamente es lo que mueve nuestro dinero cuando se está invirtiendo los inversionistas tienen muchos stocks y en el intercambio de dinero ahí perfecto que ahora la bolsa de valores ha estado bajando por la especulación del trade war el trade war está lo que ha trade water no war right water 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 o water a ver cómo se ve yo creo que era yo creo que era creo que decía ahí lo tienes en un tabl mira Donald Trump en trade war era guerra era guerra o era agua guerra bueno ahí está déjame ver si no nada de guerra si no yo tampoco no quiero la guerra yo soy persona de paz por ahí lo buscamos en uno de estos por ahí aparece ahorita déjame ver yo tenía en una de estas lo abrimos no mal fuerte si claro que si lo abrimos real estate a ver trade war trade war si es guerra si es guerra ya no no hoy es su día de cumpleaños usted no se disculpe con nadie porque el que cumple año siempre tiene la razón entonces el trade war entonces si es es el intercambio pero bueno más bien lo que lo que significa ese trade war es todo esto que está pasando de Donald Trump con los chinos los importes y para qué son los arancinos que es lo que está pasando con con Estados Unidos y China es que Donald Trump está subiéndole los aranceles a algunos de los productos no a todos pero a algunos de los productos que vienen desde el exterior ¿por qué? cosa que Donald Trump tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas pero la economía de ese hombre sabe un poco de número y y una de las cosas que él está logrando con esto y esto lo estuve estudiando yo en historia cuando estaba en Cuba que esto no no es desde ahora esto siempre ha existido los países suben y bajan los aranceles para aquellos que no saben qué cosa es eso así protege la economía si si muchos si muchos productos es como los impuestos que se le implementan a los productos importados ¿no? vamos a decir que vamos a decir que que China el valor para que el producto entre a los Estados Unidos era 20 dólares por producto voy a poner un ejemplo ahora Donald Trump dice bueno si quieres vender tus productos de China acá en mi país te vamos a subir en vez de 20 a 30 dólares eso prácticamente son los aranceles que están subiendo acá en Estados Unidos porque Donald Trump lo que quiere es que los productos se hagan más bien acá y eso yo estoy completamente de acuerdo con él porque también va a dar mucho más empleo acá en los Estados Unidos que están haciendo los millonarios por eso los ricos son cada vez más ricos los millonarios están haciendo sus productos en otros países donde Tercer Mundo y otros países ¿qué está haciendo producción? yo te digo ya producción se está tomando yo no entiendo aquí hay cosas que no están en el guión pero bueno eso lo resolvemos después de producción cuando estamos hablando de cosas de verdad de serie bueno vamos a romper a lo mismo eso es que distrae a uno entonces ya ves que me sale de onda estamos quedando de que lo que está tratando de ser Trump es bajar la cantidad de productos que son importados aquí al país de los Estados Unidos y obviamente tratar de elevar la producción de esos mismos productos internacionalmente o aquí en el mismo país sencillamente es la guerra que él tiene y es lo que está tratando de hacer en este momento entonces es por eso que también aseguro una vez más la parte del manufacturing empleo yo creo que sí bueno antes no nos convenía cuando estaba en Cuba hubo en los 1930 creo que fue hubo incremento de aranceles cuando el tema del azúcar y todo lo demás por supuesto en ese momento Cuba estaba no pero bueno ahora nosotros estamos acá en los Estados Unidos y bueno pues entonces ahora este es nuestro país entonces de esa manera es que Estados Unidos está logrando incrementar un poco más la economía pero bueno lo otro el otro factor estamos hablando volviendo a los cinco factores bueno ese era era los manufacturing jobs los trabajos que se ha incrementado en las fábricas y bueno también se ha dicho que ha incrementado el salario también en ese en ese la fábrica como decía Elvira y bueno eso es una cosa que también está positiva lo otro que he estado indicando esto es lo que habíamos hablado anteriormente era los permisos de construcción cuando los millonarios van a poner su dinero ellos hacen un estudio buscan ingeniero estadístico económico disculpe no van no son 20 mil o 50 mil o 100 mil dólares que están poniendo están poniendo millones por supuesto que personas que van a poner millones van a ver cómo está la economía para saber que no está en una crisis y que no van a invertir su dinero y cómo se ve en el futuro no nada más el día de hoy sino en los próximos seis meses un año dos años anteriores y es por eso que tienen que pedir sus permisos con tiempo porque se toma a veces seis meses a un año de construcción y no y que se lo aprueben también tiene su tiempo correcto entonces bueno esos son los cinco indicadores que más influyen en la economía para ver si hay una posible recesión hasta ahora casi todos ellos están bien todos están positivos no nos están dando pero entonces vamos a ver vamos a ver los números en lo que es el real estate que eso es lo mío eso es lo de nosotros en lo que nosotros comemos y ayudamos a muchas personas entonces para eso para ver la estadística del real estate tengo una gráfica acá esta gráfica me da varios indicadores me da los indicadores de este es el precio el promedio de acá de las vegas fíjense lo que está aquí en azulito para que vean de lo que estamos viendo estamos hablando de todos los rangos casa desde 100 mil o 40 mil hasta un millón estamos viendo todo estamos estamos viendo casas de familia aquí no vamos a estar incluyendo ni condominio ni tan house porque tienen otro tipo de precios que van a quitar un poco la realidad no de lo que cuesta una casa de familia y estamos viendo construcciones cuando estamos viendo todo tipo de construcciones estamos viendo construcciones nuevas y construcciones actuales que ya se hayan que ya otra gente había vivido en las casas y estamos viendo todo tipo de cuando dice size es como de lote o tamaño de la casa y con todo tipo casas de lo mismo de un cuarto a siete cuartos ok entonces bueno esta gráfica que están viendo acá está desde el 2006 dos años como están viendo aquí miren miren el mes que empezó a bajar la cosa fue junio del 2017 imagínate que Elvira compró casa seis meses antes del trono en diciembre diciembre aquí está diciembre cuando las casas estaban como en 309 mil como promedio y Elvira compra su casa acá por primera vez en Las Vegas y el día 5 de diciembre me entrega mi llave 5 de diciembre escuche para y entonces pum aquí aquí está ya no pasó ni un año y empezó a desplomarse todo esto dime tú ¿cómo te sentiste Elvira? que había sido una muy mala opción comprar casa digo me hubiera esperado y hubiera comprado dos por uno lo que te quedó a ti hubiera sido yo debía haber comprado acá en este 2012 o 2013 o dos años después hubiera costado mucho más barata la casa pero en cierta parte como te dije bueno lo he hecho a pecho y ahí estuvimos ok ahora la otra opción que tenía uno nunca tiene una bolita mágica la otra opción que tenía era no comprar y esperar vamos a decir que tú aunque sí tenías una bolita mágica y decías el tiempo más bajo del mercado fue en el 2012 bueno me dice bueno no voy a comprar voy a esperar el 2012 pero tenía que pagar alquiler bueno hubiera tú estabas rentando ¿cuánto pagabas de renta Elvira? mil dólares al mes mil dólares pero creo que me dijiste la otra vez que era como mil trescientos o bueno mil trescientos dólares fue lo que yo renté la casa al tiempo cuando la alquilé oh ¿cuánto la rentaste? ok tú estabas pagando mil dólares bueno si pones mil dólares por seis años bueno en un año son doce mil cinco años son son sesenta y dos mil dólares si hubiera si hubiera esperado pero tú sí sí compraste casa como en el 2013 ¿no? fue cuando compraste la segunda casa tú quince el quince ¿en el 2015 fue tu segunda casa? no, el trece mira, yo sé más yo sé estábamos seis trece a diecisiete y ahora la que acabo de comprar en el diecinueve ya so, viste yo tengo algunas cosas tengo buena memoria tu segunda casa la compraste porque mira mira que yo y tú sabes por qué me acuerdo porque yo mi primera casa la compré en el 2013 en el 2013 también sí so, ahí ahí coincidimos entonces si no hubiera comprado el Vira o si hubiera mantenido rentada hubiera botado toda esa cantidad de dinero y déjense cuenta que del 2013 al 2006 estamos hablando de siete años casi casi unos cien mil dólares hubiera regalado a otra persona sin razón pero recuerda que yo mantuve mi casa del 16 y esta ya era mi segunda casa y entonces ya tenía yo dos casas en el 13 bueno y qué pasó que el Vira en todo este tiempo que fue pasando fue bajando al principal y el principal fue bajando también esos cien mil dólares fueron casi una buena parte de esos cien mil dólares que fueron al principal entonces eso ocasionó que bajara entonces el Vira lo que hizo fue rentar su primera casa y después se compró otra en un muy buen momento así es eso es lo que yo le digo que así sea comprando en el momento más malo de la economía todavía el Vira ¿cuánto tienes de Ecuador ya en esa casa? en la primera casa que compré era el 16 que fue la que tronó y ahí ya tengo por lo mínimo unos cien mil dólares de Ecuador cien mil dólares de Ecuador ¿qué pasa si hubiera que si no hubiera comprado hubiera botado cien mil dólares? hubiera botado sesenta mil dólares no, más de eso porque siete años por mil estamos hablando era doce doce por siete si me subo ahí son más de ochenta mil dólares son doce mil dólares por año son siete por diez son setenta siete por catorce ochenta y cuatro mil dólares ochenta y cuatro mil dólares todavía me acuerdo de sacar el número a lo menos que lo haya hecho mal pero pero mire que fue una de las cosas que hice que creo que fue al final una muy buena inversión aunque fue muy mal tiempo fue una muy buena inversión como tú dices ahora en el 16 troné de trescientos mil dólares se bajó a ciento diez mil dólares el valor de la casa ahora ya estoy arriba de los trescientos mil dólares otra vez más entonces yo he recuperado mi dinero y la cantidad que debo es muy baja entonces producción póngame ahí porque le voy a enseñar algo en la gráfica y le voy a enseñar ahora cómo está ahí cómo trabaja cómo miren cuando compró el Vira estaba en trescientos diez mil el promedio en estos momentos fíjense que desde septiembre desde septiembre del año pasado voy a ver aquí mira septiembre de dos mil ocho el promedio de las casas acá en Las Vegas está en trescientos mil en Nevada y se ha mantenido ese precio ok ah subió un poquito trescientos tres mil pero se ha mantenido bastante trescientos tres mil y ahí mira hace un año casi va a ser ahorita que el precio se ha mantenido cosa que está muy bien muy bueno porque como que se está controlando un poco el mercado qué ha hecho esto qué significa esta cómo se ha visto en el mercado mejor dicho esta mantención del mercado del precio de las casas bueno si hubiera seguido subiendo posiblemente eso indicara que muchas otras personas no pudieran comprar casas pues se va del alcance de que uno puede porque cada vez los salarios siguen iguales aunque ha subido bastante el salario aquí también de las veas en los últimos dos o tres años o más bien en los últimos cinco años el salario ha incrementado bastante gracias producción bueno producción nos está diciendo con esa corneta que ya llevamos una hora en el aire y bueno ya casi pero bueno estamos hablando de cosas estéticas cosas buenas dice Carlos que si crees que mantenga o que va yo creo que el mercado se va a mantener vamos a ver porque no sé si se escuchó la pregunta nos están haciendo una pregunta por ahí que dice Carlos ¿cómo se llama? Carlos Baby ¿no? Carlos Baby Ferrer que si cree que se mantenga o que baje Carlos mira yo te voy a enseñar otros indicadores porque no es de lo que yo crea sino que lo que dicen los números que hemos visto mira ahí está hasta ahora el precio se ha mantenido ha subido un poquito ha subido bajado un poquito pero si se fijan si se fijan acá en julio del 2015 mira la tendencia fue igual miren acá en julio en septiembre del 2013 mira hubo varios meses donde los precios se mantuvieron bastante es una tendencia normal a que los precios se mantengan en cierta parte del año para equilibrar la economía ¿ok? hasta ahora hasta ahora no he visto nada eso es lo primero que vamos a ver voy a ver cuatro indicadores que a mí me gusta tocar vamos a ver las casas que hay ahora mismo a la venta vamos a ver las estadísticas en 10 años miren y voy a comparar siempre comparen qué pasó en el 2006 2007 que fue cuando cayó la economía ¿verdad? vamos a ver eso 2006 2007 casi no había en casa ¿ok? después de eso vino una buena cantidad de casas 20 mil hasta 21 mil casas en el mercado que fue cuando era un poco de la gente tenía mucha incertidumbre entre si comprar bueno de hecho tú compraste en el 2013 yo compré en el 2013 porque no tenía mucho más tiempo acá en los Estados Unidos ¿verdad? y tiene que tener al menos dos años de trabajo acá en los Estados Unidos pero mire cómo había casas 21 mil llevó hasta 21 mil casas en el mercado en este momento es una está mira fíjense fíjense que desde el 2013 hasta acá se ha mantenido bastante y ahora estamos en 9 mil casas 8 mil 800 y qué quiere decir cuando mientras menos casas hay más competencia hay para hay más compradores que casas disponibles a veces a cierto tiempo entonces hasta ahora yo veo que este otro indicador casas a la venta está bastante normal no hay un boom ni una cosa en el 2000 2007 2006 qué pasa que no había casas casas a la venta pero vamos a ver ahora casas porque no cuántas casas hay a la venta sino cuántas casas realmente se estén cerrando ok cuántas casas los otros días una persona y fíjense fue un realtor una persona que yo no voy a mencionar el nombre pero una persona que respeto mucho me dijo unas cosas de las estadísticas y me hizo dudar y tuve que venir a la economía pero creo que hay un mensaje por ahí me están diciendo un equipo de trabajo alguna pregunta dice Marisela Cervantes que si es mejor que si es buen tiempo para comprar o es mejor esperar bueno ¿cómo se llama? Marisela Cervantes bueno Marisela Cervantes esto yo yo te digo que mientras más casas puedas comprar pues depende depende tu estabilidad económica nunca nunca compres para quedarte sin nada pero este momento que estamos en este momento no es casa de quizás de comprarse una casa de medio millón es un momento de comprarse casas de que se puedan mantener solas en otras palabras yo he ayudado a muchas a muchas personas a tener casas que puedan tener un pequeño estudio es lo que yo aconsejo una reserva para que ese estudio en caso que haya una economía una crisis usted renta eso y si y si esta casa se mantiene sola como la mía exactamente como la desvila se mantiene o si no renta la casa entiende porque las vegas y vamos a hablar también sobre el incremento de población en un ratito como está el incremento de población acá en las vegas entonces siempre hay gente que necesita rentar entiende que pasa cuando hay una que pasa cuando hay un problema económico los precios donde se ajuste en real estate pues la gente empieza a rentar más todavía entiende pues la gente empieza a perder casa y esa gente que pierde en casa que tiene que hacer rentar y usted tiene dos opciones solamente dos opciones usted o compra o renta ¿se paga a sí mismo o le paga algo? pero de gratis no va a vivir entonces usted puede comprar casas como la que vendí yo hace unos días como una casa en 200 fue 250 mil con piscina y tenía un estudio que la persona que estaba en el estudio ya estaba rentada y todo la persona que estaba en el estudio pagaba 650 dólares y si el pago de la casa era 1300 y el 400 exactamente y era no era bueno si estaba por ahí como los 1300 1400 dólares entonces ya ¿cuánto está pagando esa persona? entonces rentable el estudio aparte puede que riente la casa en un futuro y esa casa rentada pues son otros 1400 dólares pues entonces ya tiene una ganancia de 600 dólares ¿me entiendes? esas son las estrategias que yo les recomiendo a las personas comprar como yo las he hecho así que eso es una muy buena estrategia para ser un poco más conservador en caso de que pase algo pero como yo veo yo personalmente mi idea mientras que la economía sigue bien con tantas cosas que se está haciendo aquí en la economía de Las Vegas de tanta inversión tantas empresas tanta gente está viendo que están viniendo los grandes grandes los menos menos del mundo Google Tesla Amazon están viniendo para acá aquí invertir entonces si esa gente que son los millonarios están invirtiendo aquí esa gente están trayendo trabajos para acá esa gente están trayendo dinero para acá entonces esa gente tiene que pagar los taxes los taxes de una compañía de esas para que tengan una idea los taxes de una compañía de esas son millonarios ¿en qué se reflejan? en economía en cosas buenas nuevas carreteras para acá mejores escuelas mira cuántas escuelas han incrementado cuántos hospitales vamos a comparar la misma casa de precio vamos a decir Juan Carlos el año pasado en este tiempo la casa una casa un pago de casa en una casa de 250 estábamos hablando de 1550 dólares 1500 dólares por ahí por lo mismo de que las tasas de interés están mejores y ha bajado casi 100 dólares a la comparación al pago de que estás mirando en este año es por eso que mucha gente está refinanciando para bajar sus pagos 100 120 dólares en este momento entonces el costo de la cantidad que estás pidiendo prestado es más barato el día de hoy entonces es muy buen tiempo así que para la gente que tiene sus tasas de interés ahora están muy buenas con un buen crédito como dice Carlos la pregunta es cómo están las tasas de interés ahorita en el programa convencional la tasa de interés está aproximadamente al 4.375 brincando entre el 4 y 1 octavo que viene siendo 4.125 se están brincando entre ahí convencional y el FHA está magnífico el FHA está todavía más bajo está entre 4% hasta un 3.75 dependiendo de su crédito y el equity que tienen ok ¿tenemos alguna pregunta? ¿qué otra pregunta tenemos? está bien cuando te ahorras en la letra o sea en el pago de tu casa dice que esa persona tiene 6.25 está perfecto cuando te ahorras del pago de la casa porque te da más opciones te da la oportunidad de ahora ya si quieres comprar tu segunda casa la puedes alquilar y tu ingreso de alquiler te puede ayudar puede reducir el término de la casa también todo depende de lo que quieras hacer mira una cosa acá él está diciendo que su interés yo creo que lo que está diciendo es que su interés lo tienen 6.25 y mira esa persona por eso te digo se puede ahorrar mucho dinero en el pago de la casa o lo que puede ser es no nada más si vas a dejar tu pago igual puedes ahorrarte en tiempo financiar a un término más corto cuidarte con el mismo pago yo les sugeriría refinanciar hay muchas maneras sí yo también eso es lo que sugiero porque hay muchas maneras en que te puede ayudar en tomar ventaja de las nuevas tasas entonces Carlos llámanos porque te pueden bajar esos intereses muchísimo a 4 puntos y algo porque cuando refinanceas para bajar mejorar el interés siempre te cuesta un poquito no es lo mismo que el interés que cuando compras una primera casa pero todavía están en los 4 yo refinancié también una de mis casas y me salió en 4 y algo bajito compré mi segunda casa y estaba también en los 4 puntos la casa que cogí fue en 4.01 porque ella es mi segunda casa 4.125 1.125 1.125 sí así está eso súper súper a hoy ¿cuánto estuvo el interés el día de hoy? el día de hoy es sábado y nosotros la tasa de interés no se abre en sábado estamos del lunes a viernes porque trabajamos en el stack exchange el viernes terminó un poquito alto comparación a como estuvo la semana terminó al 4.375 y todo eso se brinca todos los días se brinca entre esos números pero esos números dependen también del crédito que usted tenga a lo mejor una persona promedio es 4.3 puntos pero a lo mejor usted que tiene 750 o 770 ese es el buen crédito una persona que tiene más crédito ahora se está mirando un poquito más bajo crédito pero bueno si denos una llamadita porque no le conviene mirar sus opciones y si es algo que le parece justo toda aquella persona toda aquella persona que ya que tenga un interés de más de 5.5 debería estar llamando para refinanciar del 5% del 5 usted cree ya vale la pena en este momento si tienes más del 5% deberías estar llamando tratar de mirar tus pagos bueno ya lo sabe entonces aquí tiene el número en pantalla para que nos llame por si tiene si es en su caso porque podría mejorarse y eso fue lo que hice yo dése cuenta que cuando yo refinancié bajé mis pagos pero muchísimo los pagos de la casa entonces eso es otra cosa que si hay un problema de economía de que el trabajo cambia o que se yo pues entonces usted tiene que pagar menos yo lo que hice fue no me importa que me aumentara un poquito más 2-3 años más pero bajé el pago de la casa y eso es muy bueno muchas veces las personas dicen bueno voy a refinanciar para sacarle dinero cuando le sacas dinero a la casa entonces lo que hace es que le subes el pago a la casa aguántense un poquitico por ahí porque la economía todavía está buena no le saca dinero si no realmente lo necesita pero a lo mejor hasta quien sabe si tienes tan alto el interés que puedes bajarlo sacarle un poquito de dinero a la casa y quizás también hay otra pregunta ¿cómo se llama? bajar el pago de la casa todo depende de los objetivos que la persona tenga entonces por favor llámenos háganos una cita y podemos entonces individualmente analizar la situación de donde está y darle mejor la mejor manera y que tal vez pueda trabajar dice Chersnarda Aldaz por eso refinancié como la casa solo tenía meses no recibe dinero pero con el con que bajé el pago está perfecto exactamente eso fue así es pero sí personas que tienen seis meses atrás recuerda que en el 2018 en diciembre y en noviembre terminamos con tasas de interés del 5,25,5,5,5 Juan Carlos es una gran diferencia lo que se puede ahorrar ahora dice Gladys del C que se puede hacer si se quiere vender pero el crédito está mal para comprar bueno ahí sí tenemos un problema sí tenemos un problema porque te quedas en casa si no puedes si vendes si no puedes comprar otra exactamente y eso es una de las cosas que cuando usted cuando usted va a querer comprar y vender eso primero que tiene que hacer y eso es una de las cosas que me han llegado muchos clientes de otros realtors que están solamente interesados en sacarle dinero y no piensan en las personas eso a mí me da soberbia porque aquí haz bien y no miras a quien y siempre haz bien que Dios te va a bendecir entonces cuando te tratan de incentivar a que que vendas y y no le importa que tú te quedes en la calle por eso es que pierden sus clientes por eso es que pierden su reputación y eso me lo primero que nosotros hacemos con los clientes que quieren vender y me llaman hey Juan Carlos quiero vender mi casa y quiero comprar una yo lo primero dice ya sabes si puedes clasificar si puedes comprar la segunda casa eso es lo primero que tienes que hacer lo primero que yo hago con las personas que quieren comprar y vender es que vaya con la prestamista ¿por qué? porque si no puedes comprar vas a vender estarías dispuesta a rentar entonces esa es la primera que la primera pregunta hay personas que dicen bueno yo yo quiero disfrutar el dinero no me importa si tengo que rentar por un tiempo y después me compro otra casa pero bueno ya eso es cada quien tiene esas opciones o que quieren coger el dinero quieren coger todo el dinero que puedan y para coger todo el dinero que puedan se tendrían que vender o hay personas que quieren tomar ese dinero y invertirlo en un negocio tomar ese riesgo de invertirlo en un negocio dicen bueno si tengo que rentar para poder establecer mi negocio pues lo hago entonces cada persona tiene su propia intención y cada persona está en una situación diferente entonces por eso es que es importante que se sienten con una cita uno a uno para ver exactamente en qué lugar estamos entonces Gladys lo que tienes que hacer es primero una consulta llámanos ahí está el número en pantalla nosotros hacemos una cita con Elvira y vamos a ver si clasifica y si no clasifica mira el 80% de las personas que nos llaman tienen problemas con el crédito el 80% y bueno Elvira y todo nuestro equipo de trabajo le ayudamos a subir ese crédito gratis completamente gratis Elvira ¿cuánto cuesta? cero ya lo dijo ella cero no cuesta nada nosotros le vamos a decir porque nosotros ¿cómo ganamos? yo usted a mí no me tiene que pagar yo gano cuando usted compra pero porque me dan una comisión de la persona que vende ok si usted tuviera que vender su casa de ahí donde cojo la comisión para a mí y para la persona que le trae el comprador ok pero si usted es el comprador la comisión viene del que vende así como lo dije entonces para aclarar Gladys si quieres vender y comprarlo primero llámanos para hacerte una cita con Elvira y ver si clasifica para cuánto clasifica cuánto te quedaría los pagos porque puede ser que ahora tú tengas un pago de 700 dólares y ahora quieres una casa igual que a lo que quieres vender tu casa y ves que tus pagos son de 1500 dólares porque tu casa puede venderla en 250 o 270 entonces esa es la segunda pregunta que usted se tiene que hacer ¿estoy dispuesto a pagar un pago más alto para recogerte dinero? bueno sería importante entonces para eso está Elvira también para explicarte cuánto si clasifica para dos a 300 mil cuánto te sale un pago de 300 mil si clasifica para 250 o para 200 pero cuánto te quedaría un pago de 200 y así el caso entonces producción vamos a a las estadísticas que estamos porque me quedan dos o tres punticos para ver y vamos entonces después ya a sacar el otro regalo cuántos números nos quedan por ahí ya nos quedan poquitos números se puede ganar un regalo completamente gratis 42, 43 del 51 52 58 59 y 60 ok ahí ya poquitos números quedan si los pueden poner en los comentarios cuáles son los números que quedan porque ya casi se están acabando los números que cosa es eso para los que están mirando por primera vez los números si usted pone tres números uno a 75 se puede ganar un regalo gratis con el ciudad de Elvira Solamente por estar aquí aprendiendo con nosotros sobre economía sobre qué está pasando con el real estate y con la economía en general entonces producción aquí estamos viendo cuántas casas había en venta si se fijan acá en este momento hay 8,870 esto es de julio 2019 8,897 casas a la venta ahora cuántas casas hay pendientes que se están que se están cerrando se están se están cerrando porque no es lo mismo las casas a la venta que las casas cerradas y antes de ir a las pendientes voy a ir a las a la cerrada porque vamos a ver cómo cómo se puede ver y esto estamos hablando desde el 2006 al 2019 a julio del 2019 porque se ve por mes vencido ¿verdad? entonces miren para que ustedes no se dejen y le estaba haciendo el cuento ahorita cuando me fui de onda y cambié de tema que vino un realto al cual admiro y respeto mucho y me cambió no voy a decir el nombre porque no es la intención pero me dijo oye los números están cambiando y bueno me dijo no cuántas las casas que se están cerrando ya no son las mismas entonces yo fui me asusté porque vimos enseñó esta esta gráfica déjame enseñarle acá si yo lo pongo y depende de cómo usted lo ponga si lo pone por mes dónde está cuál fue la gráfica que digo lo de cerrado son todos pero era un año no pero no es monstrui es Robbins entonces no es oh esta fue la gráfica que no pero eran tres años así exactamente esta fue la gráfica entonces dice oh las casas cerradas se están cayendo miren miren para que usted vea cuando uno no sabe interpretar las gráficas no o hay que ver qué tiempo qué tiempo estás estás viendo qué tiempo estás analizando y cualquiera que ve esta gráfica dice oh como dice el mundo se va a caer miren como está bajando las casas cerradas hay menos casas ahora que se están cerrando bueno si si te pones a ver desde que febrero del 2018 acá miren hay menos casas antes habían 34.700 se estaban cerrando en enero del 2018 y ahora mismo hay 31.000 eso hay como 3.000 casas menos que se están cerrando pero miren desde donde empieza la gráfica pero vamos vamos a comparar con con más vamos a comparar con mucho más más tiempo y vamos a verlo no cada 12 meses porque se ve un poco drástico vamos a verlo mensual entonces cuando tú lo ves mensual usted ve que hay todo está normal miren aquí está el 2014 se cerraba el 2014 se cerraba en el pico siempre el año es un ciclo y para aquellos que nos siguen nosotros hemos explicado esto varias veces los años más más bajo que se cierran las casas son los años en diciembre diciembre enero así los últimos años y el primer año del mes ¿por qué? porque las personas se quedan sin dinero ¿por qué? porque aquí en Estados Unidos son muy religiosos lo que es las navidades y siempre los crismas todo eso las personas están en familia compran regalos y no sus intereses no son de invertir más bien son de disfrutar de disfrutar de disfrutar de disfrutar y la otra parte que tiene que ver mucho con el movimiento de casa es creerlo o no los cambios de escuela mucha gente en el tiempo de mayo junio julio agosto si no le gustó la escuela del año de los niños y quiere cambiarse son los que dicen bueno voy a vender mi casa me voy a cambiar a la área que me gustan las escuelas entonces también ellos son mucho movimiento también exactamente porque aquí en Estados Unidos como en muchos otros países depende de donde usted viva es la escuela que le va a tocar porque no puede vivir en Henderson o vivir en Las Vegas y tener la escuela en Henderson no funciona así depende de donde usted viva es la escuela que va a tener para los niños entonces las personas que tienen hijos pues eso lo tiene mucho a consideración entonces lo otro más importante vamos a ver cuáles son los los meses pico miren aquí por ejemplo julio del 2015 fue cuando más más se vendieron casa junio del 2016 junio del 2017 julio del 2018 aquí estamos en mayo del 2019 a ver mayo, junio, julio son los meses que más se vende en casa ¿por qué? bueno aquí aquí podemos ver claramente que en esos meses en febrero es que empieza el reembolso ya de taxes entonces las personas tienen un dinerito extra para invertir porque requiere dinero para comprar casa las personas empiezan a hacer sus taxes en febrero y toman solamente tres semanas a llegarse y en marzo y es cuando empieza todo el movimiento del dinero exactamente entonces ese es el factor donde si usted quiere vender su casa los mejores momentos son que empiecen en febrero porque así las personas que están con su dinero pues están comprando están utilizando ese dinero y bueno lo van a utilizar en algo o en carro o en casa y bueno muchas personas lo utilizan en casa porque es cuando más dinero pueden reunir y después dicen bueno se me fue en vacaciones o esto o lo otro que mejor inversión que en una casa ¿verdad? entonces si se ponen a ver desde acá del 2000 del 2013 para acá se han mantenido bastante similar miren que pasó miren que pasó en el 2007 acá en el 2008 cuando se acabó la economía casi no se vendía casa la casa cerrada 977 mira cuántas cuántas hay ahora 3179 no tenemos ni la más cercana probabilidad de que los números se parezcan a los que había cuando se cayó el mercado cuando fue una de las crisis más grandes que hubo en los Estados Unidos en los últimos 100 años entonces estos son los números que están hablando miren en 2008 cuando se cayó la economía 2008 2007 982 casas o ahí ya le estaba diciendo en 2007 mira ya no se vende la gente tiene miedo en comprar es un indicador grande grande la gente tiene miedo en comprar no compran casas mira aquí estamos 3000 y es lo normal que estaba pasando en los últimos 10 años prácticamente por esa parte le está diciendo aquí en Las Vegas no hay problema de que las casas no se estén vendiendo ahora vamos a ver el otro indicador y las casas pendientes porque bueno voy a ver porque estas son las casas cerradas vamos a ver las casas pendientes las casas pendientes están en el mismo comportamiento eso va a decir que para el mes que viene se van a cerrar la misma cantidad que hasta ahora de hecho un poquito más mira como está el indicador aquí de que 3300 las casas cerradas se quedaron en 3100 o está incrementando la cantidad de casas que se van a poder cerrar el otro indicador que le quiero enseñar ya creo que es el antepenúltimo tengo dos más para pasar ya al regalo es los días en el mercado que cosa que tiene que ver los días en el mercado o sea si las casas se están vendiendo rápido eso quiere decir que hay gente que está comprando la gente dice no las casas llevan ahí hay casas que se llevan más tiempo que otras pero el averaje en Las Vegas en estos momentos está en 24 días en 24 días si usted tiene un buen reactor y usted pone un buen precio es el promedio de que se debe estar vendiendo las casas claro que en diferentes rangos de precios hay diferentes cosas diferentes números no es lo mismo una casa de un millón o una casa de 200 mil las casas que están de 200 mil o 220 mil para abajo se vende mucho más rápido si la ponen en un buen precio por supuesto si la ponen en precio overprice pues eso puede ser que su casa de hecho ni que se venda entonces para que tengan una idea vamos a volver a comparar con el 2007 2008 que fue cuando se cayó el mercado vamos acá miren aquí el pico más grande hubo 73 días en el mercado como promedio estamos hablando de más de 3 meses de 3 meses la casa se mantenía en el mercado no hay ni remota idea que los días en el mercado se estén pareciendo a los de ese tiempo entonces no hay temor de recesión la gente está comprando las casas se están vendiendo olvídese de la especulación financiera estos son números reales esto no lo estoy inventando yo esto sale de la base de datos de todos los realtors de aquí el GLBR donde tiene la asociación de realtors acá en Las Vegas y cada estado tiene su son de realtors aquí están no hay ningún indicador que está diciendo y los meses de supply que son el inventario que hay aquí lo van a ver el inventario está estable como ha estado en los últimos 8 años esto que pasó en el 2008 que quiero decir el inventario había menos inventario por eso fue que en el 2008 se vendieron las casas pero así y subió se incrementó también cuando fue el tema de los 20 mil cualquiera compraba casas si no costaba dinero 20 mil dólares le daban que era lo que tenía que clasificar pero usted compraba casas pedía casi que dos mil dólares prestados y compraba una casa aunque no lo tuviera hasta en el banco pero cualquiera yo literalmente muchísimas personas compraron una casa que invirtieron este dinero pusieron dos mil dólares porque había que poner había que poner dinero tuvimos 10 clientes en ese programa en un mes en un mes tuvimos tuvimos 10 clientes que cerraron ahí con ese tipo de programa son maravillosos pudimos ayudar a muchas familias y bueno bendiciones a aquellas personas que que pudieron comprar y aprovechar por eso es que el inventario a ver si me quitas por ahí producción Alvira del medio para que pudieran ver esta estadística que no estaban viendo ahí gracias ve acá en julio del 2018 mayo bueno mira como fue que bajaron las casas porque bueno tanta gente comprando cualquiera compraba casas pero bueno ya volvimos a lo normal que ha estado pasando los últimos ocho años y todavía están más bajos desde el 2014 desde el 2013 el inventario entonces esto ya producción nos puedes poner para atrás estos son los números que realmente y ya puedes quitar las estadísticas porque yo creo que ya terminamos con las estadísticas estos son los números que realmente hablan de lo que está realmente pasando con la economía de Las Vegas y con la economía de los Estados Unidos entonces esto lo que le puedo estar diciendo es que a donde si usted va a comprar casa o si usted quiere refinanciar muy buen momento para refinanciar aquel que tiene más de 5% de interés en este momento muy buen momento para que si usted compró casa no es la casa que más le guste le puede sacar un dinero y volver a a poner ese dinero en otra casa reinvertirlo nada más necesariamente reducir los pagos para prepararse para una nueva etapa de su vida ya sea comprar una casa moverse a otra lo que usted desea hacer pues claro que si bueno nuestro número por favor si producciones nos lo pone ahí en pantalla para que vamos ya a pasar a la rifa que cosa es la rifa para aquellas personas que no conocen la rifa es si usted pone 3 números del 1 al 75 aquí arribito lo dice usted se puede estar ganando objetos de la casa para su casa completamente gratis dale un like y compartir este video comparta comparta porque dice que comparte recibe la mayor parte entonces vamos a pasar vamos a pasar el Vira está lista cortesía cortesía del Vira unos regalitos que nos trajo así que si usted puso esos 3 3 numeritos de 1 al 75 compartió este video para que otros más latinos puedan estar sabiendo cómo está pasando con la economía qué está pasando qué va a pasar si compro no compro sigo rentado bueno el que renta pierde dice que dinero dinero que pierde en renta pues nunca nunca regresa a su bolsillo ok estamos listos entonces el Vira va a estar ya sacando los números ¿qué número nos quedan disponibles por ahí? 42 43 52 58 59 bueno ahí ya digo esto va a ser el último 18 quien tiene alguien bueno el 18 está tomado así que hay un ganador ganadora una ganadora ¿quién es la ganadora? ¿quién es la ganadora? una top fan top fan hay una fan una fan y la ganadora es es debería poner el el tambor o algo no 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 ya no Zaira Zaira un aplauso bueno ahora está ahora este el arroyo del arroz con pollo ¿cómo es que dice? el arroyo del arroz con pollo el pollo del arroz con pollo el meollo del arroz con pollo bueno dice el mira el pollo ese dicho yo lo aprendí de él siempre he dicho lo mismo el pollo del arroz con pollo siempre he escuchado el meollo del arroz con pollo bueno ya tú sabes entonces bueno esta es la cosa es que si Zaira Giselle no se encuentra en estos momentos ya ya Zaira salió ya está viviendo si Producción me dejara hablar por favor yo te digo que yo seguramente vamos a tener que hablar con Producción porque él se piensa que Producción tiene yo estoy seguro que a Producción le gusta estar no el que le va a mandar a quitar 100 dólares cuando terminemos aquí ese voy a ser yo para que sigas hablando ¿dónde está Zaira? entonces Zaira para que sepa Zaira y bueno ya Zaira está comentando pero la persona tiene que estar ahí conectado porque si no pierde la oportunidad de el regalo entonces Zaira ya está por ahí y Producción nos está poniendo los regalos bueno al parecer dice Zaira que es su cumpleaños hay que preguntar bien eso vamos a ver si mi regalo de cumpleaños Zaira ¿es tu cumpleaños hoy? wow dice Zaira y Zaira aquí estoy si Zaira ¿es tu cumpleaños? dijiste por ahí que mi regalo de cumpleaños o ¿cuándo es tu cumpleaños Zaira? el martes el martes bueno felicidades ¿qué tú crees si le cantamos unas felicidades a Zaira por ahí? bueno se lo podemos cantar al martes porque en martes tenemos videos ah sí es cierto el martes tenemos videos pero vamos desde ahora porque el video no va a estar el martes también muy cierto entonces bueno vamos a felicitar un segundo vamos a felicitar a Zaira y en lo que Zaira ya Zaira puso que quiere happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you muchas felicidades a Zaira y este regalo bueno ahí pum ya tú ves ahí vienen los regalos el que desea es como el KitchenAid el KitchenAid y Zaira nos dijo por ahí el MixingBalls MixingBalls vámonos KitchenAid sí el KitchenAid mira 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 qué lindo Osepia se ha llevado esta niña blue, orange y yellow tres MixingBalls entonces bueno esto se lo ha ganado completamente gratis Zaira por estar conectada con nosotros por estar ganando conocimiento hoy estuvimos enseñando de qué cosa cómo está el mercado muchas especulaciones de que hay de que el mercado que la bolsa de valores ya vimos que la bolsa de valores es uno de cinco más importantes indicadores que todos los indicadores están bien la bolsa de valores sube y baja ya estamos viendo que que en dependencia de de qué punto de referencia usted ponga a ver no es lo mismo lo que está pasando hoy puede ser que estén bajando el precio de la casa pero es lo normal que pasa cada año porque hay ciclos cada año hay nuevos ciclos suben y bajan las ventas los precios entonces edúquese educarse le va a garantizar tener mucho dinero pero este país es el país de las oportunidades los millonarios más grandes el programa propusimos el programa pasado durante el pasado hablamos de quiénes son los millonarios que están ahora comprando casas y que están invirtiendo en la compra de casas de hecho están muchos de estas personas que están teniendo el dinero en la bolsa están metiéndolo ahora en las bienes y raíces porque es lo que más está dando porque mucha gente está predicciendo que todavía nosotros vamos a tener una economía súper fuerte porque ahora tenemos muy buena industria y Trump yo te voy a decir Trump es un presidente inusual y no me voy a entrar en política porque la política no me gusta para nada por eso salí de un país que era pura política la verdad que digo que es una de las cosas más cochinas más feas pero bueno siempre hay que mantener una política porque también ayuda en la misma pero sin meterse en política Trump sí ha hecho algunas cosas buenas para la economía y al César lo que es el César bueno ahí sí hay que ver el hombre sabe un poco del número y ya digo la actitud como presidente no es la mejor no es el ejemplo a seguir más que podamos estar viendo nuestros hijos o las personas pero a la parte de la economía creo que sí está haciendo cosas cosas buenas así que no se preocupe yo no pienso que él no va a dejar la economía caer de hecho él no quiere que la economía caiga cuando esté en su mandato por eso él va a hacer que la economía pilla y castilla para que la economía entonces bueno nada cuando nos vamos a ver en cuál es la próxima directa los martes a las 12 del día desde ahora estamos felicitando acá a Zaira Izel que fue la ganadora y va a cumplir el año el próximo martes a las 12 del día así que Zaira Izel desde ahora muchas felicidades felicidades en los jueves a las 12 del día y los sábados siempre con Elvira a las 3 de la tarde muchísimas gracias por estar conectado si usted está pensando en comprar vender refinanciar cualquier cosa un buen consejo un buen amigo pues acá nos tienes mi nombre es Juan Carlos Carrera soy Surreal Estate Hispano aquí en Las Vegas Elvira Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde nos vemos el próximo martes a las 12 del día que tenga usted muy bonita tarde váyase a la piscina tómese una cervecita sueltame dice producción que eso es lo que va a hacer ahora cuando salga mojitos piñas coladas y limpiar y limpiar dice por ahí una del equipo que tiene que limpiar cada cuadro sabe lo que tiene que hacer que tenga muy buena tarde nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!